Hola que tal amigos de TANETANAGE.COM, les saludo a Cristian Medina, esta vez TANETANAGE se trasladó a pasar un malecón Manamo, donde se ven los carnavales de 2019, tu pupita eres tú. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí disfrutando los carnavales en tu pupita eres tú 2019, obviamente es una dispersión, un rescate de tradición que hay en estos momentos, que se hacía en el tiempo pasado, con el carnaval típico que era jugar con agua y bueno me parece interesante que se retome este espacio para que la gente de una u otra manera, vuelva a revivir esos momentos que vivía antes. Los grandes vídeos deuda, hoy aquí en el paseo nadie se va a hacer, una de ellas, nos encontramos con una señora que asegura de estar pasándola bien, ¿qué nos puede decir acerca de estos carnavales? Mi nombre es Beatriz Carmona, vengo del estado de Monagas, en la situación de lo máximo vine a pasar por acá con mi hijo, o sea mi familia, a compartir y tengo tres días acá y me he pasado lo máximo, cero pelea, todo normal.